Muy buenas compañeras, bienvenidos a otro vídeo review de Yoyo Fernández y hoy traigo una distro, una distribución Linux o una distribución New Linux no sé cómo decirlo, especial puede decirte que especial, ya sabéis que yo además de ser un amante del EjeCandy es decir, del escritorio bonito, adornado, efectitos por aquí, efectitos por allí también soy un amante del OpenBox este manejador de ventanas, muy liviano, muy simple, propicio para máquinas antiguas pero ojo, una distribución con OpenBox que se pueda manejar en una máquina antigua igual, de igual manera se puede manejar en una máquina moderna, en una máquina poderosa y es esto lo que estoy haciendo ahora mismo con esta distribución en mi máquina más grandecita, un milenobo con un i5, cuatro núcleos y ocho gigas de RAM se trata de Simplice Linux es una distribución que conozco hace bastante, bastante, bastante tiempo antes, es decir, sus dos últimas versiones han pegado un cambio totalmente radical a mejorar, por supuesto, en cuanto a aspectos se refiere y en cuanto a, también a producción, por así decirlo, se refiere antiguamente o antaño, como decimos por aquí se basaba en Debian Seed, en Debian Unstable, Inestable en la herramienta inestable de Debian y ahora en su último lanzamiento, en su versión 8 pues ha dado un giro ha dado un giro y se basa en Debian Estable concretamente es una distribución con un Openbox muy mimado muy mimado muy... es decir, que su propio desarrollador dice que está hecho desde el amor o está hecho con amor no que le haya hecho el amor a la Openbox, claro está sino que está hecho desde el amor y bueno, y además de tener ese escritorio minimizado aquí podéis ver una captura de pantalla como sería el escritorio original yo lo he cambiado porque, en fin, me gusta personalizar mis escritorios y no me apetecía volver al estado inicial para enseñarla simplemente os enseño estas capturas de pantalla y ya y bueno, ¿qué tiene este Openbox que se diferencie? por ejemplo, a Crash Band mi otro amor de Openbox pues que está hecho sobre GTK 3 y además tiene su propio escritorio es un Openbox pero reinventado no reinventado, no retrabajado no sé cómo decirlo un for, es que tampoco no sé si es un for de Openbox bueno, es un Openbox con su propio escritorio Vera que es el que estáis viendo por aquí tiene un centro de configuración y tiene un menú bueno, aquí lo pone Power by Vera May Vera es un fácil uso modular, ligero y tal y cual esto es lo que distingue a esta distribución Linux con Openbox respecto a otra distribución Linux con Openbox que no se contenta simplemente con darte un Openbox y un panel Team 2 como tenemos aquí abajo el panel Team 2 transparente y ya sino que te da un Openbox trabajado y con unas herramientas para que tú puedas para que tú puedas ya me he ido de escritor me he ido de escritorio aquí para que tú puedas es decir configurar Openbox y trabajar tu distribución de una manera totalmente cómoda vamos a ver esta distribución acaba de lanzar nos vamos aquí a su blog hace un par de días el día 18 el día 18 su último lanzamiento Simplice para estaciones de trabajo 2015.2 nombre clave HetroTool curioso viene con un kernel 4.1 es decir a pesar esta distribución está basada en Debian estable Jesse en su reciente lanzamiento 8.2 y y viene con lo con lo último de Jesse es decir que recién instalada no tienes prácticamente bueno si actualizas si si yo actualizo pero no tienes que bajar pacates porque está prácticamente al día que más que más un apuntante que se me olvide esta distribución Simplice Simplice 2015.2 HetroTool requiere para ser instalada que se tenga una partición para intercambio swap yo hace mucho mucho tiempo hace años que no uso swap porque tengo 8 gigas de ram y no monto una partición swap no hago y he tenido que reconfigurar mi disco duro desplazar algunas cuantas particiones y dejar un y hacer crear una swap porque si no el instalador no te deja continuar así que ojo si vais a instalar Simplice recordad que hace falta una partición de intercambio swap es obligatoria si no no podréis instalarla eso me ha pasado a mí y me he tenido que sacar una partición swap de la manga embaseada en Debian Jessie 8.2 y es muy y es muy muy ligera 200 200 megas por ahí de consumo al inicio en vacío y bueno aquí tenemos hace tiempo hace tiempo en el 2015 en abril nuestro amigo replicante habló del anterior lanzamiento Simplice 7 que esta estaba bajada bajada no basada en la en Debian unstable la rama unstable de Debian pero esta 8 no esta 8 es la esta 8 es la en la rama estable concretamente en el último lanzamiento de Jessie 8.2 y aquí si queréis para llevar una idea más a menos podéis mirar al replicante donde muestra donde muestra un poco del hardware y también habla de su escritorio Vera que la tenemos aquí y bueno pues que integra integra esta distribución disponible tanto en 64 como en 32 bits no pesa mucho no pesa mucho la ISO podéis hacer una ISO con el ISO votable con DD de esta terminal o bien con ImageGreiter o cualquier otro que tengáis que funcione tenemos un OpenBot donde tenemos abajo el panel de TeamDoc transparente al recién instalarla nos dan una pantalla una franja aquí una franja en medio la bienvenida diciendo que con el clic derecho podemos manejar y pulsando cualquier tecla del teclado podemos acceder como un lanzador de aplicaciones al menú Vera que sería esto no es un OpenBot simple es un OpenBot en su máximo es propio es decir el escritorio Vera que esto no lo tiene nadie el menú tradicional de OpenBot que le diré sobre el escritorio nos dan viene viene con los iconos Faba 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 mono de de Mocha Mocha y Faba prácticamente lo mismo yo le he puesto los Numix por costumbre esto es costumbrado los Numix pero viene con Faba viene instalado si no tenéis que preocuparos por eso tenemos como terminal la terminal la terminal es decir de lo más ligero que te puedes encontrar Rockstern es decir programas que consumen muy 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 poquito vamos a tirar Leoninski y aquí le tiramos esto el kernel 417 no perdón 4.1 compilación 7 semplice es decir un kernel puesto por el propio desarrollador Eugenio Palantonio que es el desarrollador italiano de esta distribución hay que recordar que en en Debian Jesse estable viene el kernel 3.19 y aquí tenemos el 4.1 el OpenBus 3.5.docs 3.5.2 y bueno y tenéis aquí el nombre clave Simplice Forward Station 2005.2 Getro y aplicaciones pues muy todas muy ligeras para equipos antiguos el navegador Icey Weasel el XH como IRF y dentro de los programas pues tenemos accesorios por ejemplo viene el viene para los textos el mousepad algunos programas he instalado yo no todos los que van a salir en el menú vienen por defecto lo he instalado yo por costumbre porque son los que uso habitualmente entonces viene Calculator viene mousepad XCyber XBUR XCyber XBUR para grabar la utilidad en discos en gráficos viene el GNU el GNU el Mirage yo le he instalado el GIN le he instalado el BFNIR acostumbrado el que usa el XFC que me gusta más ¿qué tenemos por aquí? herramientas de sistema viene Synaptic yo le he puesto aparte en preferencias pues algunas cosas le he puesto yo otras pues vienen por ejemplo tenemos aquí para configurar el panel de TIN de TIN 2 si el panel inferior le damos por ejemplo aquí y tenemos toda la opción de configuraciones no la vamos a tocar porque si no la vamos a romper ¿qué más tenemos por aquí? tenemos en en herramientas de sistema en preferencias lo habíamos visto ya el gestor de archivos PCMANFM va realmente bien va realmente bien ya es muy muy ligero si queréis el TUNAR por ejemplo también existe en repositorios todo lo que esté en Debian usa los repositorios de Debian y además pues además pues usa tres repositorios propios en Plice que luego los mostraré el gestor de el navegador de archivos mejor dicho perdón el navegador de archivos PCMANFM al que viene en toda distro ligera que se precie muy muy completo y ligerito las los directores personales no vienen vienen hay que instalas un paquete xdirs y se te y se te crean automáticamente que nada más tenemos por aquí que nada más tenemos por aquí donde estábamos que ya no recuerdo gestor gestor de tareas ahora tengo tengo el Google Chrome abierto y tengo el 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 la memoria alta porque tengo muchas cosas abiertas sabemos el tema me encanta lo que es el tema GTK lo que es el tema GTK me encanta y tenemos la terminal como dije antes rostar ligerita el y yo le he puesto le he puesto la Terminator la que viene en Crash Bans y la que gustala también cualquier otra distro no sé me resulta también muy muy bonita muy simple muy muy manejable le he terminado y todo Sayonara Baby la he puesto por aquí y y tenemos pues en internet cosas que yo he puesto el Corevier lo he puesto yo Google Chrome el Telegram el Uhead viene por defecto y el XChat el Uhead el XChat viene y lo demás lo he puesto yo algo importante de mencionar que si no se me olvida que tengo muy mala cabeza cualquier programa que instaléis el menú se auto regenera es decir aparece de forma automática con sus iconos aquí no hay que como en la Kurzbank 11 Waldorf hay que añadir las aplicaciones que vayamos instalando a mano sino aquí hay unos scripts que regeneran el menú a cada nueva instalación de cada programa es decir cuando instalas por ejemplo si instalas no sé el Corevier o si instalas el Gajín o el 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 Pickding automáticamente se viene se viene aquí al menú internet si es otra cosa pues ir a si instalas Gpartez pues ir a herramientas de sistema administración es decir que el menú de Openbox se auto regenera oficina pues tenemos no la he instalado Office no uso el LibreOffice ni ninguna suya ofimática hace años que no hablo nada y por el momento me conformo con las implicaciones ligeritas que trae el Avivor el Genumeric y el Visor de Documentos Simple esto lo traen por defecto si algún día me hace falta trabajar con documento de Office pues instalaría de repositorios Debian en LibreOffice y ya está ningún problema el sonido y vídeo pues el Audacity viene el 2.1.1 en un repositorio de Debian lo he instalado yo de Addaq lo he instalado yo viene Genome Player viene que más viene el Praga el reproductor Praga viene por defecto y lo demás creo que lo he instalado yo y el XBur el grabador de XF viene por defecto lo demás lo he instalado yo que son mis aplicaciones habituales las que suelo usar en toda distribución independientemente del escritorio y aquí entramos ya entramos a la configuración configuración de de Simplice lo tenemos personal por categorías personal sistema RAT y hardware en apariencia pues podemos podemos gestionar la apariencia de manera muy cómoda aunque sea en Box muy muy cómoda pues el tema de conos además de ir personalizando las opciones el tema de efectos y el tema de fuentes el renderizado de fuentes es perfecto no he tenido que tocar al contrario lo que hago en otras distribuciones en esta no he tenido que tocar podemos configurar atajos de teclado tenemos una por aquí autoinicio las aplicaciones que se inician de manera automática al iniciar el sistema de redundancia la podemos activar o desactivar escritorio pues tenemos fondo de pantalla que podemos traer 4 o 5 yo le he ido agregando más desde el signo más podemos ir agregando y buscamos donde los tengamos el panel podemos personalizar el panel aquí si queremos agregar lanzadores o si queremos que el panel en vez de esté abajo pues esté arriba hacemos aquí arriba el centro abajo y una vez que tengamos seleccionado vayamos para atrás con estas flechitas el panel automáticamente cambiará la posición que hayamos elegido si queremos agregar un lanzador es decir un icono aquí abajo añadir y ya está buscamos la aplicación que queremos añadir como lanzador y punto y el tema actualizaciones eso ya lo conocemos nos faltan detalles es el 2015.02 bueno que tenemos por aquí ah featuras es decir esto es una cosa que te sale durante la instalación durante la instalación te deja elegir si quieres instalar el soporte para impresora si quieres instalar soporte para bluetooth y todo eso yo no he instalado porque no tengo impresora no tengo bluetooth hace años entonces pues solamente dejé marcado esto dejé marcado la aplicación de oficina que instala las pequeñitas como hemos visto antes los efectos visuales el tema de pulse audio y esto también lo dejé marcado en la instalación ahora está apagado y desmarqué el bluetooth y la y la opción de la impresora es que con los iconos numis no algunos iconos no se ven con los favas y se ven todos cosa de los numis de los numis era y fecha y hora para cambiar la fecha y la hora hace falta también logearnos región e idioma español España teclado usuarios o grupos conexión a RAC y energía es decir que esto es muy fácil de manejar el centro de configuración o centro de contrato por así llamarlo de alguna manera ¿qué más tenemos? y aquí es donde llega ya el tema del Vera del escritorio Vera aquí veis un escritorio limpio no hay nada es decir solamente las cosas que tengo minimizadas pues si queremos lanzar el escritorio Vera con escribir algo en el teclado cuando no haya ninguna aplicación en primer plano no sé vamos a poner la letra nos sale arriba arriba nos sale aquí un menú con aplicaciones coincidencias que tenga con la palabra A y aquí podemos elegir vamos a ver que me cambio de escritorio ahí podemos elegir la que queremos abrir por ejemplo si queremos abrir Avivore pues picamos sobre su icodo y abrimos Avivore y ya está no sé queremos abrir Gparted vamos escribiendo ya con solo GP me sale todas las coincidencias en este caso sería solamente una Gparted y picamos y abrimos Gparted y es muy fácil esto es muy cómodo porque estás aquí en el escritorio y quieres abrir algo y no quieres acudir al clic derecho del ratón sobre el menú encascada este que estamos viendo pues simplemente escribís en el escritorio con el teclado sin abrir absolutamente nada tal como estamos ahora no sé vamos a poner D D E pues te sale todas las coincidencias que yo quería abrir por ejemplo el de AdDev pues si seguís escribiendo ponéis una solamente como la coincidencia es el de AdDev pues ya está y esto es muy útil muy útil ahí tenéis el escritorio Vera realmente útil tema repositorios esta es una cosa muy importante que también quería comentar vamos a abrir el Sinacti no recuerdo donde se va exactamente a repositorios voy a hacerlo vía Sinacti abrimos Sinacti me elogio como root el usuario normal esta distribución también antes se me olvide otra vez en el instalador te da la opción de agregar un contraseña root dos contraseñas la del usuario normal y la del usuario root hay que activar una casillita donde pone root y la metéis para el usuario para que el usuario normal trabaje con sudo no viene tampoco activado pero simplemente abrís el archivo como root etc sudoers y agregáis vuestro usuario en el lugar correspondiente si queréis trabajar con sudo eso es muy fácil está todo explicado en mi blog doublelinux.wordpress.com nos vamos a repositorios repositorios ajá vamos a minimizar aquí no, no podemos porque si no se nos va también la ventana entonces vamos a agrandar repositorios viene con los jesse days jesse seguridad jesse normales y viene con unos cuantos suyos yo le he agregado los multimedia jesse le he agregado los backpors jesse y le he agregado los multimedia backpors es decir que vienen si no queréis agregar ninguno más no tenéis por qué agregar viene completitos pero yo si le he agregado todos estos aquí cuando podéis ver viene el de semplice archive si trae 3 o 4 repositorios propios suyos porque tiene su personalización propia su carnet propio sus cosas propias para que no interrumpa con los repositorios normales de Debian y vayan a romper algo pues viene configurada en este aspecto para que siempre los paquetes suyos primen sobre los paquetes de Debian los que sean iguales que no vayan a romper el escritorio de la otro el de Google que yo he salido Google lo he agregado yo de multimedia el multimedia jesse normal y el multimedia jesse backpors el security Debian y bueno y tenemos por aquí el otro propio de semplice y tenemos el repo Debian normal y el repo backpors ahí no hay ningún problema vienen dentro de vamos a ver lugares sistema nos vamos por ejemplo donde están los repositorios etc ahí está apt sources.list abrimos con leas path que me gusta más sencillito esta línea viene la primera que sería el repositorio normal de Debian normal de corriente yo le he agregado el .fr que sería para Francia que me pilla más cerca el backpors de jesse se lo he agregado yo y el el icweser para Debian jesse el icweser reliais de jesse backpors se lo he agregado yo para tener la última versión del icweser el 40.0.3 que viene en repos de Debian el 37.sr si es del soporte largo no sé qué pero yo prefiero tener el 40.0.3 esto es muy fácil cualquier blog del lino está explicado cómo agregar este repositorio y dentro de la carpeta source.release.d pues viene el changers jesse que este es agregado por el desarrollador sería su propio repositorio tanto la línea de .d como la línea de fuentes archivo semplice linux or semplice archivo changers jesse my non free viene por él el google lo subíamos que lo he puesto yo multimedia se lo he puesto yo abrimos con la path tanto el multimedia normal como la línea de backpors ya sabes que los backpors son donde tienen la apaceta un poco más moderna el repositor de security de seguridad de Debian viene perfecto no hay que tocarlo el de semplice también viene por defecto no hay que tocarlo y el update de jesse update de jesse también hay por defecto y no hay que tocarlo es decir viene todo preparado si queremos agregarle algo por nuestra cuenta como ha sido mi caso pues ya está y que más queréis que os diga sobre este sobre esta distribución openbox como habéis visto openbox con un aspecto un aspecto bastante bastante bonito azul colores azules y sobre un fondo azul también ligera una dirección ligera accedemos aquí al menú normal encascada el típico menú de openbox con el clic derecho del ratón o bien podemos acceder cuando tengamos el escritorio vacío pulsando cualquier tecla o pulsando la M a ver que sale y aquí veis todo lo que sale con la M y nada más nada más si os gusta openbox y si además os gusta un openbox personalizado y queréis huir un poco de los temas oscuros de Crash Band o de BunsenLash que está por salir por salir está tardando mucho yo por eso merecido por esta pues esta es un una acción totalmente totalmente fantástica en Debian en Debian jesse estable rama de Debian jesse estable 8.2 con lo último de la rama estable de Debian además trae kernel propio vamos aquí a abrir el rockstern la terminalista de rocks vamos a hacer un screen screen fed viene con kernel propio 4.1 compilación 7 recordar la rama estable tiene un kernel muy inferior además pues el tema de la ventana su su kitre vera es decir un tema su kitre pero personalizado para el escrito Rivera y open source de fuentes el tema de conos es fabak mono no ha cambiado pero en realidad es numix le he puesto yo de mi mano los numix y ya está gtk3 el vera este trabaja en gtk3 es decir no hay problema por estar obsoletos en gtk2 como pasa en otro openbox aquí estamos totalmente en gtk3 y no hay ningún problema así que yo creo que no hay mucho más que enseñar simplemente este este sería semplice linux semplice linux lanzamiento último entonces vamos aquí dos mil 2015.2 hetero tool una distribución además le he dado las gracias aquí al desarrollador se le ha dado las gracias en español por twitter se lo ha dado en inglés y por aquí he preferido dársela en español para que también la lengua hispana llegue a todas partes del mundo porque si el desarrollador es italiano donde yo soy español y nos hablamos en inglés es un contrasentido o le doy la gracia en italiano o se lo doy en español pero en inglés no lo que pasa es que para estas cosas el inglés siempre es el tema el idioma que suele que suele utilizarse pues nada más compañeros si queréis probarla os animo a probarla 32 y 64 bits sesión descargas no olvidéis no os vayáis a descargar la 701 vais para abajo vais para abajo vais para abajo semplice forward station 2015.2 getrohull y aquí tenéis los botones de acceso directo a las cargas que están alojadas en source g forje si tenéis como yo el el ublock tendréis ya el premiso porque ublock por defecto bloquea a source forje y hace bien y hace bien nos vemos compañeros nos vemos en otro vídeo un saludo y hasta otra y hasta otra no hasta otra